Noticia Michoacán, pioneros en la información. Entonces tenemos que invertir en esto. Que a lo mejor no se ve en el momento, porque no hay muchísima gente que no viene a estas colonias, pero yo sé que son de mucha ayuda y que son de beneficio para nuestra gente. Y qué mejor que estemos cumpliendo compromisos que hicimos hace unos días, o hace un tiempo. Agradecerles mucho su presencia, agradecerles mucho a todos que sigan apoyando, que sigamos trabajando en conjunto. Porque esta calle y todo lo que se ha hecho, no es Luis Felipe, somos todos los ciudadanos. Para sacar adelante a nuestros hermosos sacapos, para sacar adelante a nuestras familias, para que nuestros hijos, que seguro estoy que aquí en la tarde está lleno de niños jugando, ya no se tropiecen, tengan en dónde jugar, nuestros adultos mayores puedan ir al centro, puedan bajar. Que eso es lo importante, ¿no? Igual que tengamos un mayor acceso a los servicios, y que el día de mañana, que Dios no quiera, nunca pase, pues el día de una urgencia, de algo, podamos salir y entrar rápido a nuestra calle, a nuestra casa. Es parte de... Yo quiero agradecerles mucho todo el respaldo, el apoyo a mis amigos de los medios, y pues vamos a continuar esta semana, la otra, y yo creo que la otra y buen rato, en la inauguración de muchas obras que tenemos pendientes de inaugurar, y de dar el arranque, pero seguro estoy que lo estaremos dando para que estos ciudadanos se sigan beneficiando. Agradecerles mucho a los que están presentes, a los que se dieron cita el día de hoy. Muchas gracias, tengan un bonito día, y pues a seguirle, a seguirle chambeando, no hay otra. Gracias. NM Noticias, pioneros en la información.